Rebeca Jones murió a los 65 años luego de pasar varios meses convalesciente tras una neumonía que derivó de una infección pulmonar que presentó a finales de 2022. Fue el 2 de noviembre cuando se dio a conocer que la actriz estaba internada en terapia intensiva y su familia solicitaba donadores de sangre. La actriz acudió al hospital por decisión propia el 1 de noviembre para recibir la atención médica necesaria, pues presentaba deficiencia pulmonar. Este internamiento la obligó a dejar las grabaciones de la telenovela Cago, que es transmitida por la señal de Univisión, en donde dio vida a Lucía Larcón. Su papel fue retomado por Asela Robinson. Fue dada de alta y regresó a su casa para recuperarse. Por varios meses estuvo alejada de la escena pública mientras especulaba acerca de su salud. El pasado 3 de marzo, reapareció públicamente en México en una función privada de la película, Nada que ver, en la que ella participó. Ahí se le vio soriente y más delgada al lado de sus compañeros de elenco. Le sobrevive su hijo Maximiliano, a quien procreó con Alejandro Camacho, con quien estuvo casada de 1986 a 2011. La oficina de prensa que representaba a la actriz confirmó su fallecimiento la mañana de este miércoles 22 de marzo. Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebeca Anjons Fuentes, 21 de mayo de 1957, 22 de marzo de 2023. Se lee en un comunicado compartido por prensa Dana. Estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos. Se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida, se destacó. No se especificaron las causas de su muerte. A la actriz de 65 años le detectaron cáncer de ovario en enero de 2018 y en primera instancia el doctor le dijo que le quedaba poco tiempo de vida, pero ella hizo caso omiso y se enfocó en su tratamiento. Por una falta de sensibilidad me dijo cuánto tiempo me quedaba de vida sin yo preguntarle. Me reí de él y le dije, Híjole, pon tus barbas a remojar, porque a lo mejor ahora saliendo a ti te atropellan. Entonces, no me digas, contó en entrevista con Ventaneando, en abril de 2022. Rebeca no creía en los pronósticos médicos, pero si en los diagnósticos. Yo defiendo mucho el que no le hagan caso al pronóstico del doctor, ese nada más lo tiene Dios. La palabra cáncer está llena de muchas contradicciones y de muchos mitos alrededor, agregó. Después de dos años de tratamientos y quimioterapia, la actriz venció la enfermedad en 2019. El 28 de junio de 2022 la revista TV Notas publicó que a Jones le había regresado el cáncer de ovario. Ese mismo día la actriz desmintió la información en hoy y aseguró que había imprecisiones, pues se los habían extirpado en 2017. Dice que me dio otra vez en el ovario, cosa que están mal porque ovario sí tengo muchos, pero ya no están, contó entre risas. A mí desde el principio me los quitaron, entonces ese tipo de datos, por ejemplo, están perfectamente mal. Estoy perfectamente bien, el público ha constatado a lo largo de ya casi cinco años. He trabajado muchísimo. No se podría trabajar si yo estuviese como dice la revista que estoy, sentenció. Rebeca en Jones Fuentes Vera y nació el 21 de mayo de 1957. Era hija de padre estadounidense y madre mexicana. Pasó su infancia en México, pero se mudó a California durante su adolescencia, donde estudió la preparatoria y más tarde la licenciatura en arte dramático en el Orange Coast College. A su regreso a México construyó una exitosa carrera en los melodramas, ganando fama en la década de 1980 tras participar en historias que ahora son clásicos del género. Grabó más de 30 telenovelas en las que se encuentran El Maleficio, Cuna de Lobos, Imperio de Cristal, La Vida en el Espejo, Para Volver a Amar, Que Te Perdone Dios, entre otras. En 1997 produjo la telenovela Huracán, junto a su entonces esposo Alejandro Camacho, esta historia fue protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Palomo. En cine fue parte de 12 películas, mientras que en teatro participó en más de 20 puestas en escena. A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria artística, Rebecca Jones fue nominada y ganadora de importantes premiaciones, como los Twinovelas, Galardón a los Grandes, Premios Tu Mundo, los Miami Life Awards, Ariel, el Heraldo de México, entre otros. En 1986 se casó con su colega Alejandro Camacho, con quien procreó a su único hijo, Maximiliano. Los actores se divorciaron en 2011, tras 25 años de matrimonio. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.